¡Suscríbete! 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 ¡Mirad un poco! ¡A veinte! Me refiero a preguntar acerca de Spencer. Puedes leer este juego antes de ir a la luz. Sí, pero estoy en viajima. Yo solo... esperaba que hubieras llegado a un día diferente. No es usualmente así. Los guardias de armadura, los trabajadores... Están solo robando este lugar. He, he, he. Está bien. ¿Dónde estás? Sí. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah, señor Torre! ¡Muy bien verte de nuevo! ¡Esto tiene cara de malo! ¿Tiene que hacer tus trabajadores... Procediendo bien? Bueno... Sí, pero... ¡Excelente! Y tú eres un amigo. ¿Y tu hermano? ¡Está visitando! ¡No, podemos ir a todos los trabajadores! Ahora, señora Torres... ¿Crees que tuviste un nuevo nuevo para mí? Sí. Hemos recuperado el último código major... y parece que está en un estado maravilloso. ¡Muy buenas noticias! ¡Excelente trabajo, señora Torres! Pero... ¡Ah! Estoy seguro que tienes que encontrar otra persona para ayudarte con la traducción. No creo que esto está funcionando como esperaba. Puedo terminar la semana, pero... ¡Tienes un contrato! ¡Esto fue antes que sabía lo que estaba pasando aquí! Ahora que lo sabes, te recomiendo que vuelvas a trabajar. ¡Hey! No puedes hablar con ella así. Pero creo que puedo, señor Briggs. Si quieres que se haga un buen trabajo, se traduce como el código de la traducción. ¡Esto es un buen trabajo! ¡Esto es un buen trabajo! ¡Vamos, chico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale las manos de mí! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esto es un buen trabajo! ¡Es un buen trabajo! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No hay grato! ¡Todo malo! ¡Bien deje de aquí! ¡Nos hay no de Dios aquí! ¡El pabellero malo! ¡Eso no es muy agradable! ¡No más de este debate de crecerles! Cierto,mr. Briggs no fue tu único que me gustó. Y te puedo asegurar de que tu camino es bastante... lento. ¿Te entreteniendo tu cooperación,mr. Torres? ¡Explendido! Ahora, si por favor acompañe a estos garotos a mi helicóptero, estaré en un momento muy pronto. Y a pensar, casi lo hemos hecho todo el día sin accidente de trabajo. ¡Adiós, guerrero secreto! ¡Adiós y aguanta el aire libre! ¡Se libera de la sangre de Shibolva de nuevo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! Si no, no es que sea muy... ¡Hala, venga, joder! Tiro. Estas físicas, tío. Están de juguete, eh. Estas damas. Ha obstruido el templo. Haces de descargarse de dios. ¡Ehh! ¿Tienes ideas? Simplemente. Kukulkan's fangs pueden disparar a esa hoja como un perro. ¿Es otro ataca? ¡De verdad! Solo un guerrero secreto puede ver su espectro. Bueno... Meteremosla, ¿eh? ¡Ah! ¡Hasta salud! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos por aquí! ¡Está bien, ¿eh? ¡Hucho! ¿Qué pasa aquí? ¡Chao! ¡No sube, coño! ¡Uy! ¡Que mal rollo! ¡Joder! ¡Vaya para... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Un campeón debe saberlo! ¡Hey! ¡Esto es fácil! ¡Para adelante! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ey! La tierra de mi pueblo... Aún ha sido hermoso... ¡Ah! ¡Para algo se siente mal! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Para moverte! ¡Que guay! ¡Que mal rollo! ¡Es... Esos... Esos espantados despoilaron mi tierra. ¡Horos han sido... ¡Horos han sido... ¡Horos han sido... ¡Esos espantados! ¡Esos espantados del enemigo! ¡Los dos están locos! ¡Horos han sido... ¡Uuh! ¡Mira para allá! 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 ¡Oh, vaya! ¡Coño, el Heco, 20! ¿Es el cuchillo y no se mueren? Ah, la heces para bloquear Vale Uy, ¿y eso qué es, tío? ¿Qué es esto de aquí? Está amarillo así ¿Qué pasa? Toma ¡Uy, jais! ¡Cobardes! Ah, pero podemos mejorar nuestras habilidades, ¿eh? Esto es un no parar, tío Es que sea muy espectacular, pero, ¿eh? ¡Atención, atención! Esto es Hengen Law, hay un interloper en la zona Los fuerzas de seguridad han sido popularizados ¿Sí? El interview se ha ganado el barril en este apartado ¡Escuchadlo! 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 Sí, seguro y guerrero. Tu habilidad es una inspiración. ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! ¡Me encanta! ¡Se acercanlo! ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! ¡Me estoy en la caja! A ver si hay una dirección fundamental. Ah, muy bien. Te piensas que vas a sobrevivir. Hostia, hijo de puta. Muérete. No llegas. Uy, no veo donde estoy. No me hago ni nada. Toma, 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 toma. Coño, tío. Me he clavado el cuchillo veinte veces. ¿Cómo me puede hacer algo? Esto no es real, eh. Me he clavado los puños. Con el pedazo cuchillo ese no le has hecho nada. Los puños sí. Hola, tío. Qué fuerte. Qué fuerte. Hostia. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Aquí está el botón, botón, botón... Esto es más un hack-and-slash... ...una cosa, diría yo. Uy, no puedo hablar. Si me desconcentro, me matan aquí. De lo que es nadie, eso. Está ahí para usar las torretas. Venga. Voy a derribar todos los helicópteros. Venga. Va, otro. Venga, hostia. Uy. Uy, mierda. Este no... No vale. Ay, coño, ahí hay que apuntarle al mojo. Vamos a ir de ahí. Por lo menos... Uy. Pero nada. Lo de arriba es la vida que tengo. Mal rollo, entonces. Ah, ya le estoy pillando el tranquillo. Ah, vale. Continuar. Viajará. Joder, este tío es dios, eh. Activará para mejorar tus armas y tu magia. Pues venga. Agarretes de tap, bla, bla... Podrío, de patán. Aaaaah. Vamos a mejorar esto. Pues venga. de salud pues a pillar la máscara está este de aquí no sé para qué no sirve tío uy y interesante apretando espacio no me va un poquito más rápido y hay problemas por todos lados y las tíos hay ni se mueven ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la muerte de nuestro auto! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Joder! ¡¿Cómo se supone hacer eso?! ¡Hm! Me sento un desarrollo explosivo para tu futuro inmediato. Lo que necesitas es un empujo para llevarte de vuelta. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Coño! ¿En serio? ¿Tengo que escribirlo ahora para ti? ¡Puede la carta! ¡Incidra los pistons! ¡Oh, sí! ¡Estoy bien! ¡Puede la carta! 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 ¡Venga! ¡Hola! ¡Mala! ¡Puede la carta! ¡Puede la carta! ¡Puede la carta! ¡Puede la carta! ¡Mala! ¡Puede la carta! ¡Puede la carta! ¡Puede la carta! ¡Puede la carta! ¡A la izquierda! ¡Habrá, no! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Feliz tu parte de mantener a T-Ash un nivel de disponibilidad de alta opción! ¡T-Ash es tu tóxido para un mejor mañana! ¡Marlo! ¡Puedes usar una de las ruedas para cruzar! ¡Es la respuesta de todos! ¡No debería darme estos lagrazos! ¡Marlo! He oído de los guardias que has sobrevividado. ¿Cómo es posible? ¿Porque soy Dios? Ahora todo tiene sentido. ¡El guerrero sagrado! No te preocupes. Hacer lo que sea que quieras y volveré lo pronto que pueda. Él prometió que no me hurtara y mi familia. ¡Hoy a guardar estos lagrazos! ¡No! Tengo una gran energía en este lugar. ¿Y qué pasa aquí? ¡Hoy a guardar el monstruo con el aspecto de Kini Toho, Dios del cielo! ¡Puedes recuperarlo! ¡No! Los hidráulicos estamos nuestro único robotito en esta cosa. ¡Puedes recuperarlo con esa caja! ¡El Sabre suerte y suerte. ¡ led它的 último hornμ towers! ¡Deben, esas cosas pueden tomar mucho más enfrentamiento! ¡Puedo recuperarlo! Lo siento. Oye, ¿se ha calentado esta mierda? Pero esto debe tener un tiempo, ¿no? Voy a palmar rápido. Venga. Excavador 399. ¿Y no se cae el helicóptero ahora? ¡Qué puta! ¡Diga! ¿Hacío, eso me ha dado? Vale, vale. Uno menos. Lo menos. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Vale, lenta! ¡Venga! ¡Uy, qué malos hoy, por Dios! ¡Ajá! Ya en la lava, ¿eh? Tú sobrevives. Milagrosamente, ¿cómo no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El video de Mi Arquipa es nuevo! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones en 2024! ¡Elzcz de deals te han perdido al canal! ...¡G particularmente enよろしくós! Pero que un masacre, eh. Que fuerte. Ahí ya es, todo tranquilo. Uy, que tienes en la mano. Una bombilla. Voy a invocar algo Postura Bueno, yo diría que es más como el prólogo, ¿no? Me gusta el... Lo que es la actitud de la máscara, me gusta Ese rollo así de querer destruirlo todo ¿Y este cómo ha cambiado de actitud, tío? Parecía el chico bueno de la novia, la chica Y ahora es malo, malo Uy, ¿qué pasa aquí? Mejor es que me van a saltar aquí en medio de toda esta gente Ah, el left control y... Uy, pero me voy a llamar a Kineshi Control más uno A ver Control más uno Oh, qué bien Eh, ahora es lo que llamo una fuerza seriosa, padre No hay que esperar. No hay que esperar a los dos de los dos. No vamos a dar las que nos provocamos. No hay que esperar a los dos de la ventaja. No hay peligro a la explosión. ¡Aquí no hay peligrosa de la explosión! ¡Suelve el fuego! ¡Aquí no hay que esperar! ¡Suelve el fuego! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¿Está volando esto? ¡El asesino! ¡Aquí se aproxima! ¡En caso de que no me noté, estoy un poco ocupado aquí! ¡Gracias! ¡Qué diablos! ¡Te has matado! ¿Sí? ¡Me pongo! ¡Para la primera vez que no llegue a 16! ¡Adiós! 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 ¡No se lo hagan! ¡En serio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No mas que te marque en el camino! ¡En serio! ¡Y alex! ¡Aros! ¡Para la vida ahora! ¡Ago! ¡A köhe! ¡Oro! ¡Mostre! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Uy! ¿Y te has quedado? ¡Ah! ¡Que te has quedado! ¡Dios, tan verde y pacífica! ¡Dios, tan verde! Pues sí... Pues sí... Pues voy a coger esto... Y solo por curiosidad voy a ver qué pasa aquí. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Mi casa? ¡ understanding Ja branch! Uf, casa detestado! ¡No! Tu tienes tu casa cerca. ¡Y como te buscas la pube de dos! ¡Que es eso! ¡ zobaczy bien la pube de dos! ¡A ver! ¡Folveréada! ¡Dios, clico! ¡Sabe ya! ¿Está bien la pube de dos... ¡epid façon! Ca te das... ¡kg! ¡Nos grown! Es un asesino nato, eh. Que debe trabajar. Cuchillo espiritual. Pues muy bien. Pues gente, lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver el gameplay. Un juego que no me ha llevado mucho la atención. Las físicas son malas, los gráficos no... Que sean muy...allí para allá. Un juego de mata-mata, básicamente. Pero bueno, un juego para pasar la tarde, como yo digo. Así que gente, nos vemos y eso en otro gameplay.